Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Político, otra videocolumna que hoy vamos a dedicar al tema de la migración en el Mediterráneo entre Libia y el sur de Italia, porque explotó nuevamente un caso de, yo le llamaría de barbarie y de debacle política en Italia y en Europa por el caso del barco holandés con sede en Berlín de la ONG Sea Watch, el barco es el Sea Watch 3 y eso es una noticia que ha estado en las primeras planas incluso de muchos periódicos de Italia, de Europa y también aquí en México se ha hablado del tema, porque básicamente la capitana del barco Sea Watch 3 que llevaba a 42 migrantes africanos en las costas italianas de la isla del Mediterráneo de Lampedusa ha sido detenida, porque ha sido detenida el sábado en la noche, eso pasó en la madrugada del domingo pasado porque pues en entrar al puerto violando una prohibición del ministro de interiores de Italia, secretario de gobernación con Matteo Salvini, también hubo un roce, un accidente, un choque con una lancha de la guardia de finanzas que es básicamente una corporación policía con militar de Italia que estaba resguardando el puerto justo para impedir que el barco pudiera entrar. El barco ya llevaba 17 días en una especie de odisea en el Mediterráneo porque el primer ministro de Italia y también secretario de gobernación, Matteo Salvini estaba bloqueando el ingreso a ese barco en especial y entonces ordenó cerrar los puertos en ese sentido Carola Raquete, que es la comandante de este barco, quiso de alguna manera forzar la prohibición y hacer un gesto político y humanitario a la vez, pues ella declaró que estaba en un estado de extrema necesidad hay inmigrantes que a veces se suicidan desde los barcos que están ahí esperando, hay posibilidad de enfermedades y ahora el calor está muy muy fuerte en el sur del Mediterráneo, o sea ya estamos hablando prácticamente cerca de África, entre África y Sicilia en la isla de Lampedusa. Entonces pues decidió entrar y fue detenida también porque la lancha de la policía italiana se interpuso y ella no pudo de alguna manera evitar el choque por eso Salvini, ministro de interiores, logró su foto de la capitana que lleva a los migrantes irregulares así como dice él, como si fuera una invasión, logró la foto de la capitana esposada, llevada por la policía lo cual le genera internamente un amplio consenso. Hay que recordar que el partido de Salvini en Italia más que dobló su consenso electoral de votos en mayo con las elecciones europeas y ya es el primer partido del país, un partido xenófobo de extrema derecha que está en el gobierno con otro movimiento que se llama Movimiento Cinco Estrellas que es más moderado pero que también ha hecho del discurso antimigrantes su principal bandera entonces los dos partidos han tenido esa orientación xenófoba y en contra de los migrantes aunque ya en realidad en Italia no hay ninguna emergencia de migrantes porque las llegadas han bajado paulatinamente desde 2015 para acá y entonces más bien es una cuestión mediática. Mientras Salvini hacía el juego mediático se sacaba la selfie del defensor de la legalidad porque la capitana fue detenida y ahora va a estar bajo un proceso judicial, posiblemente incluso puede ser expulsada a Alemania, etc. Salvini pues declaraba victoria y que había salvado de alguna manera las costas italianas bueno al mismo tiempo siempre hay llegadas de migrantes en las costas italianas no más que no son barcos famosos, que no son barcos de ONGs famosas y no salen tanto en los medios pero al mismo tiempo pues declaraba el mismo alcalde de la isla de Lampedusa que estaban llegando cada día entre 8 o 10 personas entonces sobre la piel de los migrantes se desarrollan debacles políticas internas en Italia y europeas porque también hubo reacciones de los líderes de los gobiernos de Alemania, de Francia, de Luxemburgo de diferentes países, del Vaticano también, que pues piden no utilizar la migración como una moneda de cambio que dicen que no es un crimen socorrer en alta mar, que se está violando y de hecho lo es los derechos humanos y los derechos del mar, el derecho internacional en las aguas del Mediterráneo que no son soluciones acordadas con otros países a lo cual Salvini contesta que no se aceptan lecciones no aceptamos lecciones, es la única respuesta que reciben en ese sentido y entonces hay también cierta instrumentalización tanto interna por el propio Salvini y los partidos más racistas y xenófobos pero también por países de la Unión Europea que efectivamente no siempre están tan dispuestos a repartirse, digamos así, las llegadas de migrantes que en su mayoría pasan por las costas del sur de Europa, sobre todo Italia, España y Grecia entonces sí existe esa debacle y quien paga y está bajo fuego son los migrantes como ya mencioné, que pueden quedarse entre dos, tres semanas en el mar en condiciones precarias sin saber a dónde van a llegar y las ONGs de rescatistas que llegan en el Mediterráneo para básicamente salvar vidas y cumplir con una misión humanitaria pero son luego impedidos, sus barcos son embargados y sus capitanes son incluso detenidos como pasó ahora con Carola Raquete y entonces Salvini puede levantar su trofeo mediático por un lado pero también se ha creado un movimiento muy fuerte en Italia que tiene el hashtag en redes sociales de Free Carola Liberar Carola en inglés y al cual se han adherido diferentes organizaciones, gente, grupos y por ejemplo el Pride Parade del movimiento LGBT en Milán con más de 300.000 personas el mismo día sábado y domingo todo el fin de semana hubo diferentes marchas también apoyaron a la cuestión de los migrantes y el hashtag Free Carola entonces en ese sentido estamos hablando de una contraposición entre el movimiento Free Carola y el movimiento de la cerrazón de las fronteras de los puertos y de hacerle la vida más difícil a estas pocas decenas de personas que escapan de campos de concentración en Libia de la pobreza extrema en países africanos o también de conflictos armados y guerras propiamente dichas en diferentes países desde Siria, Medio Oriente y también en África entonces ahí la única recomendación del movimiento es que quedemos y seamos humanos y sigamos pues de cerca lo que acontece con ya el proceso judicial de Carola Raquete ¡Suscríbete al canal!